Que Nuestra Señora cocina con los nuevos caldos sustanciosos, bruto ¡Ataque Colombia! ¡Ataque el caldo es goloso! ¡Goloso! 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 ¡Gol! ¡Del once! ¡Del once! ¡Del once! ¡Del once! ¡Galdos Colombia! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡De John Diáfara! ¡Ya era justo con John! ¡Ya era justo con Diáfara! ¡Lo intentó frente a Sao Pablo! ¡Había hablado de la media distancia! ¡Y saca que zapatazo! ¡Que cerca estamos del título! ¡Uno cero! ¡Que cerca de la copa! ¡Gana el once caldas! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Dr. Carlos Antonio Vélez! La jugada superior Comcel 3GSM ¡Hay altura ahí! ¡Tiene el cobro! ¡La pelota al primer poste! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡El frentazo la acomodaron arriba! ¡Gol de boca burbizo! ¡Que vino de atrás! ¡Y se empató el partido! ¡Gantado! ¡Reiterado! ¡El cobro de costado para Boca! ¡Y en seis minutos de la parte final! ¡Celebran los Ceneises! ¡Este manchón! ¡Que está detrás de la portería de Juan Carlos Henao! ¡Y se levanta Carlos Bianchi! ¡Esa no era la jugada! ¡Dr. Carlos! ¡Ahí se acabó! ¡Levanta el brazo Carlos Chendrías de Chile! ¡Cobra Valentierra! ¡Lo atacó el pato de un gran fiel! ¡El primero lo pierde Valentierra! ¡Carlos Henao! ¡Arranca! ¡El que ha ido loco! ¡Lo loco! ¡Lo loco! ¡Lo loco! ¡Lo loco! ¡Lo loco a Colombia! ¡Lo suelta el alma al cuerpo! ¡El del barrio La Sultana! ¡El King Soto! ¡Pierna suerte! ¡Lo loco! ¡Lo loco! ¡Lo loco! ¡Lo loco! ¡Cuando el once! ¡Se abre la colombiana! ¡El caro con suda! ¡Y a la carrera Cacini! ¡Lo topó! ¡Lo topó! ¡Lo topó! ¡Lo topó Juan Carlos! ¡Lo topó el país Juan Carlos! ¡Y todo loco! ¡Y todo lo hace recordar! ¡La distribución de Bogotá! ¡Del 20 de mayo! ¡Cuando Nacional! ¡Se coronó campeón! ¡Hasta la copa! ¡Arranca Wilmer! ¡Lo topó! ¡El pato Abundanciari! ¡Lo topó! ¡Lo topó! ¡Lo topó el pato! ¡Cómo va la serie! Boca, dos cobros y los dos perdidos. ¡Viene Burbizo! ¡Tápe a Juan Carlos! ¡En el palo! 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 ¡Grande palo colombiano! ¡Me dio durísimo! ¡Me dio durísimo! ¡Ahora la suerte está del lado de los secados colombianos! ¡Humberto Agudelo! ¡Guelojo! 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 La copa está en su casa! ¡Quién está bien y sale! Si la pierde, campeón es el talga. ¡Guelojo! ¡Bendíto sea Dios! ¡Arranca Franco. ¡Guelo loco! ¡Guelo! 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 campeón el 11 druidos campeón el 11 canal la guerra Campeón de la Copa Toyota Libertadores América El blanco El título Toyota que va a recibir El mejor jugador del partido Volvemos con Liliana cuando no se ha entregado todavía la Copa Once Caldas jugará la Copa Intercontinental Frente al Porto de Portugal En diciembre Es la última edición de la Copa Intercontinental Se cambia el sistema Porque se va a jugar un torneo Con los campeones a partir del año entrante De cada una de las confederaciones Están recibiendo la medalla conmemorativa Medalla de oro Dos Vanegas la Copa Libertadores de América Este es el momento cumbre de la Copa Toyota Libertadores América Levanta la Copa Samuel Antonio Vanegas Levanta la Copa Colombia Ahí están todos los muchachos Y ahora sí que inicia la vuelta olímpica A la foto Se van pasando de mano en mano como es tradicional Este gran trofeo Que se arrancó con la disputa el día De ahí en adelante el canal RCN Siempre al lado del Once Caldas Campeón de la Copa Toyota Libertadores de América Hemos seguido de manera orgullosa Paso a paso Este campeón del Once Caldas Que hoy se corona Con esta Que es la Copa Toyota Libertadores de América Ahora sí debe comenzar Cuando suene el himno nacional de la República de Colombia Debe comenzar la vuelta olímpica oficial La Copa Libertadores Dos veces ha estado en Colombia Primera vez nacional Hace 15 años Y aquí está el himno nacional Cantado En la primera del estadio de Palo Grande Cuando va a comenzar La vuelta olímpica Con la Copa Libertadores de América Comienza la vuelta olímpica Acto memorable Histórico del deporte nacional Comienzan a recorrer la pista del estadio Palo Grande El coloso de las 62 En medio del aplauso y el reconocimiento de la tribuna En medio del aplauso y el reconocimiento del país En medio del reconocimiento del continente y del mundo ¿A dónde fue esta transmisión a tantos países? Para ver la final de la Copa Libertadores Se ha ganado orgullosamente el Once Caldas de Colombia Es la tercera vez que termina Una confrontación de Copa Toyota en Colombia Hemos ganado dos veces Con Nacional y Once Perdimos en aquella congremio Acuérdense de Bellín América generalmente le tocó definir por fuera Once Caldas Fuerte, grande, suerte de campeón también Todo definiéndolo acá En Manizales A esta altura de 2.126 metros Inelegante el gesto De Boca Juniors No asistió a recibir La medalla de plata Hipno de Manizales Cuando la Vuelta Olímpica ahora sí en torna Comienza sobre el todo sur Del estadio de Palo Grande Ahí se va montando también al carro De John Villafara El mismo Deportivo Cali Le tocó cerrar en condición de visitante Frente a Boca Y después frente a Palmeiras Aquí en el estadio Palo Grande de Manizales Segundo título De Copa Toyosa Libertadores América para Colombia